Cintura, 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 cintura Hoy nos vamos a una fiesta, está buena de verdad Hoy nos vamos por una fiesta, fiesta buena de verdad Llegamos a sudar, a saltar y a bailar Llegamos a sudar y a bailar La fiesta está encendida y la que es rico que está La fiesta está encendida y la que es rico que está Ahora vamos a sudar, a saltar y a bailar Ahora vamos a sudar y a bailar Muévelo pa' mí, muévelo pa' allá Mueve la cintura suavecito pa' cruzar Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura suavecito pa' gozar Hoy nos vamos por una fiesta, fiesta buena de verdad Hoy nos vamos por una fiesta, fiesta buena de verdad Llegamos a sudar, a saltar y a bailar Llegamos a sudar y a bailar La fiesta está encendida y la que es rico que está La fiesta está encendida y la que es rico que está Y ahora vamos a sudar, a saltar y a bailar Y ahora vamos a sudar y a bailar Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura suavecito pa' gozar Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura suavecito pa' gozar Cintura, 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 cintura De la tele, 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 de la tele. Muevelo pa' aquí, muevelo pa' allá. Mueve la cintura, suavecito pa' gozar. Muevelo pa' aquí, muevelo pa' allá. Mueve la cintura suavecito pa' gozar Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Cintura Mueve la cintura suavecito pa' gozar Mueve la cintura fa' gozar Muévelo pa' là Mueve la cintura suavecito pa' gozar Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura suavecito pa' gozar Cintura, cintura, cintura Cintura, 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 cintura Déjate, déjate, déjate